Música Estuvo bastante mal? No Perú y desnutrido Desnutrido? Si Cuando recuperamos Y como se dieron cuenta ustedes que el nene estaba mal? Nada Sara me ayudó bastante Sara ¿Cómo está tu bebé Eugenia? Está bien Está bien Bueno, vos lo llevaste al hospital a tu bebé? Si ¿Quién te indicó que lo llevarás al hospital? Más gente del hospital Sara ¿Qué edad tiene? Seis meses Empezó a comer ahora Empezó a comer ¿Vos le das la teta? Si ¿Si? ¿Y le seguís dando? Ah, que bien Sara, ¿cómo se detecta el caso de Samuel desnutrido? Bueno, el chiquito Normalmente nosotros venimos una vez a la semana A realizar la atención médica Con la doctora y todo el equipo de APS Acá en la aldea Y bueno, durante un tiempo no fue a consultar No asistió a la consulta Entonces vinimos a visitarla La encontramos Bueno, estaba Sí, estaba bastante flaquito Tenía apenas dos meses No cumplió tres meses todavía en ese momento Y bueno Ahí comenzamos el seguimiento Le hicimos primero un control De peso, talla De ahí ya se le comunicó a la doctora de APS La que pidió la interconsulta con el pediatra Y en el hospital de Acá de Puerto Libertad Le asistió el pediatra Y sí, en ese momento estaba Estaba con ese grado de desnutrición El tema fue Que la mamá nos comentó que No tenía leche En ese momento estaba sin leche En el pecho No podía amamantar al chiquito Entonces se comenzó a A dar leche de Sancor Bebé Un suplemento vitamínico Durante dos meses estuvo tomando Esa leche Y después Sí, la mamá también comenzó a tener leche Perfecto, ¿verdad? Sí Es emocionante para mí porque Sobre todo ver a ¿Están bien? ¿Están bien? ¡Gracias!